El audio en una película es una parte esencial e importante. Es la música de fondo que enriquece lo que se ve en pantalla. El crimen del padre Amaro, Todos están muertos, y Nicotina. Son tres filmes mexicanos que tienen plasmado el talento sonoro del cineasta Nerio Barberis. Y uno juega ahí adentro un gran papel, que en muchos casos es indivisible con el papel de la imagen, indivisible con la sensación que nos provocan los actores, o los colores, o las frecuencias sonoras. Yo creo en la banda sonora, que es un conjunto único, donde uno de los elementos es la música, dentro del sonido está viviendo, porque es como la vida. Yo creo que un sonidista debe ser un cineasta, debe ser alguien que si tiene una formación cinematográfica, académica, que haya podido dirigir, que haya podido editar. Música suave, un tema estruendoso, sonidos llamativos y hasta un silencio, dan mucho sentido a la película. Los efectos, los efectos son parte de un mundo, es del mismo, del mundo de expresión audiovisual necesaria. Yo como sonidista tengo que entender, como cineasta, qué quiere decir. Yo tengo que entender qué se cuenta, cuál es la estructura dramática. Me acusó a ser muy sensual, padre. Es pecado. Sí, si el celibato se volviera opcional, se evitaría muchos problemas. Luego yo tengo que hacer mi parte, que se estructura en el mundo sonoro. Pero creo que la formación debe ser la formación de un cineasta. El sonidista es un trabajo que también es reconocido por grandes instituciones como la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas. En el caso de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el premio de sonido es un premio muy importante en el cual se premia a tres roles fundamentales que construyen la banda sonora de una película. Quien hizo el sonido directo, quien hizo el diseño de sonido y quien fue el mezclador de la película, que es quien cierra. Son tres personas que suben y reciben cada uno de ellos un anel por reconocimiento y entendimiento de cuáles son los tres roles que conforman en un todo el mundo sonoro de la película. Con información de Maricruz González y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.